Música Muy buenos días Queridos ciudadanos de Villavista Obligados, obviaos, pirató Y otros lugares que se llegan aquí hoy Para colaborar con la salud De nuestros queridos conciudadanos Y en especial para el centro de San Luis Muchas gracias señor Intendente de Borjao Señor Francisco Morales Muchas gracias señor Intendente Gil Amarilla de Obligados No puede pasar en este momento Nuestro Intendente de Villavista Que gentilmente Hizo presencia con La banda de música Que pudimos escuchar Y seguramente vamos a escuchar Y seguramente vamos a escuchar Felicitarles por el ternedo al profesor A los alumnos, alumnas que participan En este En este En esta objecta De Villavista Creo que es un orgullo No somos tan antcapósitos También para Y tan por Y tan por ¿Por qué lo decía Que no se salva? Porque en realidad Aparte de los Militares En los distintos barcos Con su banda de música Esta es una banda que puede ser el número uno también a nivel municipal. Nuevamente felicitar al intendente, a los consejos.